¡Madre mía! Esto, vosotros tenéis ahí... Tenéis gente a la que le deseáis ahí lo peor y tal, que dicen, madre mía, cada vez que te cruzas con ella por la calle, dicen, madre mía, si te murieras, hijo puta. Pues eso nos pasa con alguna gente también, hicimos este tema para él, o para ellos, simplemente para decirles que te jodan. Esto se llama ¡Fuck you! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!